Se realizó la segunda reunión de la Junta Defensora de Animales, en Tequevela por el Bienestar de las Mascotas y los Animales de Cibaté. Veamos el informe. La Secretaría de Agricultura desarrolló la segunda reunión del año con la Junta Defensora de Animales, donde se analizaron las estrategias que se adelantan en materia de esterilización y proliferación de caninos en el municipio. Estamos realizando la segunda reunión, la correspondiente al mes de febrero, en el cual se toman temas importantes como es coordinar los procesos de tenencia responsable y los programas de esterilización que se van a realizar durante este año. Acordamos que este año vamos a realizar jornadas de esterilización cada mes, pero las vamos a hacer paralelas. Entonces hacemos una jornada en el casco urbano, una jornada atendiendo un sector poblado o una de las veredas en la parte rural. En respuesta a esto, estaremos el último domingo de febrero realizando la jornada de esterilización acá en el casco urbano de nuestro municipio y el próximo mes, en el mes de marzo, estaremos en las veredas altas de nuestro municipio, en el sector del Páramo, precisamente en Romeral, haciendo una jornada de esterilización para favorecer esa comunidad de nuestro municipio. La Administración Municipal continúa comprometida con el apoyo y trabajo articulado con la Junta Defensora de Animales, esto con el fin de fortalecer los procesos y programas que están enfocados hacia el bienestar de los animales. La buena disposición es nuestro señor alcalde, fortaleciendo los recursos o el rubro que atiende esta problemática de nuestro municipio, que es la problemática de la población callejera, que estamos atiendiendo por intermedio de las jornadas de esterilización. Es un programa que quiero comentarle a toda la comunidad, es una tarea dispendiosa, una tarea un poco larga, en la cual no vamos a erradicar los animales de la calle, pero lo que estamos buscando es controlar el crecimiento de estos animales en la calle. Mediante la esterilización animal vamos a asegurar mantener la población que existe, mientras la norma o los recursos nos facilitan generar espacios donde nos podamos concentrar. En este momento estamos haciendo las alternativas de buen trato animal, esterilizando nuestros ejemplares o los en la comunidad, que ha sido algo muy importante. La comunidad ha comenzado a desarrollar ese importante sentido de pertenencia y responsabilidad esterilizando los animales que tienen en su casa. Hoy por hoy es una práctica común que las familias lleven a operar sus animales, sus perros de raza, evitando así la reproducción de ellos. Y de igual manera atendemos todas las problemáticas que tenemos en la calle de la gente y los animales que abandonan y todo eso. El secretario de Agricultura, Nelson Tequia, invita a la comunidad para que denuncie todo acto de maltrato animal. Para mirar qué alternativas utilizamos para sensibilizar a nuestra comunidad con el abandono, que es una de las problemáticas que más nos aqueja. Todos los días aparecen animales abandonados en la calle. Y algo muy grave que viene pasando ahora, que es el maltrato animal, recordemos que los animales de la ley los tipifica a los perros como animales sintientes y hoy es un delito, al reír o en ejemplar de estos, o cualquier tipo de animal, ley de maltrato animal, hoy es un delito. Y un problema más grande que se ha venido suscitando en nuestro municipio, que es el envenenamiento. Le pedimos el favor a toda la comunidad que denuncie, a estas personas que posiblemente son las que están envenenando a los animales en la calle, y a estas otras personas que lo están haciendo, que eviten hacer esas pruebas, que se eviten inconvenientes. De pronto hay alguien que los denuncie y puede ganarse una sanción penal, incluso hasta la pérdida de la libertad. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.